Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Feliz sábado, espero que estén disfrutando un poquito, quizás en calma, a los que les toque trabajar, también encomendarlos mucho. Como siempre, gracias por enviarnos sus intenciones que ponemos aquí sobre el altar. Y hoy, en especial, recordamos a Monseñor Armando Larios, Obispo Emérito de Rivacha, que está en aniversario de ordenación episcopal. También hoy es memoria opcional de San Charbel. Un saludo especial a toda la comunidad libanesa. Y desde aquí, hoy también pidamos a Dios que nos alcance aquellas necesidades espirituales y temporales que tenemos, con esa confianza de saber que Él busca y vela por todo nuestro bien. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Amén. 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 Sé propicio, Señor, en tus servicios y multiplica bondadosamente sobre ellos los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos y el pueblo contestó con voz unánime Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor Moisés escribió todas las palabras del Señor Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo el cual respondió Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes de acuerdo con todas estas palabras Palabra de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza El Dios de los dioses, el Señor habla Convoca la tierra de oriente a occidente Desde Sion la hermosa, Dios resplandece Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro Yo te libraré y tú me darás gloria Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Acojan con docilidad la palabra Que ha sido injertada en ustedes Y es capaz de salvar sus vidas El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío El reino de los cielos se parece a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los hombres dormían Su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo Y se marchó Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga Apareció también la cizaña Entonces fueron los criados a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntaron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió No Que al recoger la cizaña Pueden arrancar también el trigo Déjenlos crecer juntos hasta la siega Y cuando llegue la siega Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña Y átenla en gavillas para quemarla Y el trigo Almacénenlo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Hoy nos viene una de esas parábolas En que Cristo nos habla de esa convivencia del bien con el mal Quisiera hacer primero una aclaratoria grande Dios es bueno Fíjense que se siembra primero El trigo Y después llega el enemigo Y siembra la cizaña El mal Es una ausencia de bien El mal es un defecto Al no ver bien Al no estar Dios presente O al dejar nosotros fuera Dios Es cuando damos espacio A que el mal Pueda estar presente En nuestra vida Pero aquí Cristo es muy claro Y eso Tengámoslo muy escrito en el corazón Porque Entiendo Que en un momento de dificultad En un momento de duda Podamos preguntarnos Bueno ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Se permite esto malo? ¿Por qué está pasando esto malo? Recordemos Que el mal Es ausencia de bien Explicado esto Que no es fácil Sé que la teoría es muy Rápida Y no es fácil entenderlo Veámoslo Como lo dice Cristo Fue sembrado el trigo También llega el enemigo Mete un poquito de mal Nosotros advertimos Ese mal Que puede haber a nuestro alrededor Pero Cristo aquí dice algo Y es importante Cuando quieren arrancar ese mal No es que Cristo deja Y Dios deja que el mal avance El mal está ahí Pero Dios invita Que lo bueno Cuidemos lo bueno Y protejamos lo bueno Y lo bueno sigue creciendo Lo bueno sigue avanzando El mal está ahí El mal no afecta lo bueno En primera instancia El mal no deja Que lo bueno crezca Lo bueno va a seguir creciendo Y lo bueno Que tú y yo podemos hacer Se sigue propagando En medio de nuestra sociedad Donde también vemos Donde también vemos esa convivencia Con el mal Pero no perdamos la esperanza De que llegará ese momento Y que llegue ese momento En que cuando el bien Está bien afianzado El mal queda a un lado Y es amarrado Y es tirado al fuego Y es eliminado ese mal Fijémonos Nosotros en afianzado Todo lo bueno Lo bueno que podemos hacer Verás que durante la semana Verás que durante la semana A lo mejor hubo unas cosas Que no estuvieron tan bien Algunas cosas Que no salieron tan bien Bueno Fijate en todo lo bueno Que hubo Enmienda Aquello malo Que pudo haber habido Pero que eso bueno Te inspire A salir adelante Que eso bueno Te inspire A seguir creciendo Que eso bueno Te inspire A seguir siendo Ese hombre Y esa mujer Que Dios quiere Que tú seas Bendito sea el Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos Te ofrecemos El trabajo Las penas Y la alegría El pan Que nos alimenta Y el afán De cada día Bendito sea el Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos Te ofrecemos Nuestro barro Que oscurece Nuestras vidas Y el vino Que no empleamos Para curar Para curar Las heridas Bendito sea el Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos diste Para caminar contigo Bendito Oren hermanos Para que este sacrificio Medio de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso O Dios Que llevaste A la perfección Del único sacrificio Los diferentes sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santifícalas Como bendijiste La de Abel Para que la oblación De cada uno En honor de tu gloria Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Existe todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Sano Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del �e blanco, santo, 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 santa, santo, 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 santo santo, 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 santo el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros si tú le elegís다보 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, nuestro Obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres feliz, y tú eres feliz, y tú eres feliz, y tú eres feliz, y tú eres feliz. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso, los invitamos a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para el Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno. Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales. Y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estoy con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Dejo, gracias a Dios nuestro Señor. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos, tierra, alma mía, cantan con júbilo, Ave, Ave María. Amén. 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 Amén.